Hola, mi nombre es Eferina Amador, vivo en el municipio de San Juan de Oriente, Nicaragua, tengo 20 años de edad y estudio laboratorio clínico. Bueno, voy a presentarle a mi familia. Él es mi esposo, se llama Víctor David Carlos, y es mi mamá Silvia Elena Mendoza. Beca me ha favorecido en mis estudios y para verme en 5 años en vida anterior. Quiero agradecer a la Fundación Beca y en especial a mi patrocinador que puso su confianza en mí.